Ese amor es el que me ha permitido estar hoy de pie Y he pasado por días difíciles, si He a veces tenido situaciones donde no he entendido pero las he pasado, si Pero sabe lo que ha permanecido constantemente en todos los años que tengo de vida El amor de Dios A pesar del miedo, del ruido alrededor A pesar del fuego, me acerro a tu voz En todas las batallas por las que yo crucé Nacido por mis fuerzas que sigo hoy en pie Y siempre fue tu amor Tu inmenso amor Ese amor que me levanta Que me restaura Y no me negará Y ese amor Que me sostiene Que permanece Hasta la eternidad Me acerro a tu amor Me acerro a tu amor Tu amor nunca me fallará Tu amor nunca me fallará Siempre fue tu amor Siempre fue tu amor Tu inmenso amor Y ese amor Y ese amor que me levanta Que me restaura Y no me dejará Y no me dejará Y ese amor que me sostiene Que permanece Que permanece Que permanece Hasta la eternidad Me acerro a tu amor Me acerro a tu amor Tu amor Tu amor nunca me fallará Tu amor nunca me fallará Tu amor nunca me fallará Eh 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 Tu amor nunca me fallará Eh Eh Mmm Es tu amor que me levanta Es tu amor que me sostiene Nada se puede comparar A tu amor Tu amor nunca me fallará Gracias por ver el video.